Con payaso, por favor, échale, uno, el que sea, el primer. El que sea. Estaba una señora en su casa lavando trastes, cuando de pronto llega de la escuela tu hijo, un niño, llorando. Le dice, mamá, mamá, en la escuela me viene un... La madre, al no entender lo que decía el niño, le dice, hijo, no te entendí, ¿me puedes repetir? El niño repite, mamá, mamá, en la escuela me viene un... La madre, al no entender lo que decía el niño, decide cerrar la llave del agua, se seca las manos, voltea a ver al niño de frente y le dice, hijo, no te entendí, repítelo, por favor. El niño insiste, mamá, mamá, en la escuela me viene un... La madre desesperada le dice, mira, Mike, no te entiendo nada, primero sácate el p*** de la boca y luego me hablas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gasta tu mano! ¡Ja, ja, ja, ja! Resulta, damas y caballeros, que después de haber pasado un fin de semana arrestado, el joven cadete Ernesto Alabarda a la vez, sale libre y decide ir inmediatamente a su pueblo, ya que se celebraba la fiesta patronal. Al llegar a la fiesta patronal, se da cuenta que ya todas las muchachas estaban bailando con demás cadetes y él, sacado de onda, dice, no tengo con quién bailar. Afortunadamente recordó que existía una muchacha en el pueblo que nunca salía a los bailes y decidió ir a su casa a invitarla al baile. Y no salía la muchacha a los bailes, ya que desafortunadamente carecía de piernas y brazos. No se ponga triste, es imaginario, y ese imaginario tampoco no se ponga dramático. ¡Ay, Dios mío! Llega el joven cadete Ernesto Alabarda a la vez, toca la puerta y le pregunta al señor dueño de la casa si fuera tan amable de permitirle invitar a su hija María al baile del pueblo. El hombre extrañado dice, bueno, pues mi hija sería muy bueno que tuviera esta experiencia, que a la hora que sí, nada más que la va a tener que cargar, porque pues carece de piernas y brazos. ¡Ah! Dice la señora. Ningún problema, dice el joven cadete Ernesto Alabarda a la vez, cargando a la muchacha María y se la lleva al baile. Una noche espectacular, con música de banda pueblerina, y ellos bailando, bueno, el que bailaba era él, nada más la sostenían, y la traía a baile y baile toda la noche, a todo dar, bien bonito, hasta que llega la hora de llevarla a su casa. Ya de camino a la casa, antes de entrar a pasar las rejas, pues el joven, después de haber estado arrestado el fin de semana, pues tenía sus necesidades, ¿va? y dice, me voy a llevar a María, aquí atrás del arbolito. Pues se la llevó atrás del arbolito, había un tronquito donde la medio colgó, así con los dos muñecitos, y ahí le empezó a decir, la pobre María decía, no podía decir nada, porque también se detenía con la boca de una rama. El joven, después de maldiciosamente haberse satisfecho, dice, pues es hora de irme, que le queda viendo a la María, sin brazos y sin piernas, y decide llevarla al porche de la casa, y la pone ahí junto a una mecedora que tenía, ahí la deja, y con toda la pena del mundo, toca la puerta, sale el señor, y el joven le dice, caballero, quiero agradecerle, el haberme permitido, ir al baile con su hija, aquí está. El señor, al ver a la niña, en la mecedora, se enterneció, y le dijo, al contrario joven, muchísimas gracias a usted, porque las demás veces, que se ha ido al baile con otros muchachos, me la dejan colgada en el árbol de acá afuera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece otro Luis! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!